Que tengan lindo día amigos y amigas, hoy en día me pueden apoyar en Paypal, me pueden dar incluso para unas papitas y me sirven demasiado, Dios me los bendiga. Recuerden que cada vez que apoyan al Príncipe de la Colina, este canal irá mejorando y la calidad de los videos también. NTN2, escrito por Cherry Sheddar. Desde que había regresado con sus padres, tenía el espíritu emprendedor restaurado. Las ganas de vivir y luchar eran sus armas diarias. Además, habían aprendido a valorarse y amarse primero a ella misma, antes de atreverse a hacerlo con alguien más. Cuando se enteró que su amiga de la infancia había partido como enfermera voluntaria, sintió que flaqueaba nuevamente ella, mostraba tener más valor y coraje. Pero decidió no quedarse atrás. Asistió a un par de eventos para poder conseguir los contactos necesarios. Tal vez no podría ir a la guerra como lo ha hecho Candy, pero al menos la apoyaría recaudando fondos para adquirir fármacos y utensilios necesarios para los cedidos en el frente. Gracias al apoyo y guía de Albert, pudo reconocer. Él pudo conocer a los dueños de las casas farmacéuticas, con la que entabló conversación y logró que aceptaran su propuesta. También pudo establecer contacto con el ministro de guerra americano. Y ofrecer los suministros médicos recaudados al principio fueron un poco renuentes, pues pensaban que eran las fantasías de una chica, una niña rica, pero al ver el apoyo de la industria farmacéutica, Clean & French, el Imperio Andri y la Cruz Roja, coordinaron los lugares necesarios al cual se enviarían los medicamentos y suministros. Las trincheras. Había logrado organizar varias galas benéficas. Y con los fondos recaudados, adquirirían víveres, ropas, medicinas y muchas más cosas que se considerasen indispensables. Luego serían enviadas en los barcos al frente. Pero no satisfecha con eso, decidió presentarse ella misma en la entrega de los suministros para evitar cualquier desvío. Y porque la noticia del compromiso de Archibald Corwell con Gloria Freeman la hizo tambalear. Cuando su madre le dio la noticia, primero se puso pálida y estuvo a punto de desmayarse. Sentía que sus piernas flaqueaban y su mirada se hizo borrosa. Tardó varios minutos en salir de su estado de shock, pero con la certeza que lo mejor sería mantenerse alejada y ocupada, así que, más segura que nunca, El 5 de julio subió al buque junto al cargamento a la vez que recordaba las palabras que una vez le dijo su amiga Carolina. Cuando tú estás con un hombre, tú haces lo posible, lo imposible por estar con el hombre, ¿de verdad que sí? Dime, ¿en qué pal te dice que hay un hombre que obligarlo pa' estar con usted? Cuando un hombre quiere estar con una mujer, puede estar en casa del diablo, maneja larga distancia, coge trenes, barcos, coge puente, nada, brinca y lo que haga falta, y llega a donde usted a comerse esa nalga. Y esos cuentos de que, no, él quiere estar conmigo porque él trabajó, que los estudios, que la madre, que la distancia, que la abuela. Mira, cuando un hombre quiere estar con usted, no tiene que estarlo obligando, no tiene que estar dando tanto asco, tanta lástima pública suplicándole a ese hombre que le haga un poquito de tiempo para estar con usted. ¿Usted ha visto que el amor se bendiga? Cuando un hombre no quiere estar con usted, muévase, muévase, cuñetas, y deje de dar asco, y nadie hay que obligar para que esté con usted. Esa persecución para ver dónde anda y pegársele, usted tiene que preguntar a sus amigos para saber dónde está, y ve que ese hombre nunca hace tiempo y no tiene espacio pa' usted. Por el amor de la creta. Métetelo ahí, entiéndelo. Su tiempo en la vida de ese hombre caducó, hija. No tienes que andar dando tanta lástima, que ese hombre haga tiempo pa' ti, mija. Por el amor hermoso. Cuando un hombre quiere estar con usted, usted no necesita rogar el tiempo a ese hombre porque él vuela, boldi. De las veinticuatro que tiene el día, veintitrés son tuyas. No necesitas suplicar al amor, porque en el corazón de ese hombre hay un espacio pa' usted. Y no necesita dar tanto asco, mija. Recoja lo poquito que tiene de dignidad y empiece a hacer tu vida por otro lado. Llora todo lo que tú quieras llorar, sí, pero no detrás de él, acosándolo ya en público. Ay, papi, yo te quiero, mira, Annie. Quiérete, quiérete, quiérete. Hay demasiado hombre en la calle pa' tú estar llorando, poluno. Bueno, con la guerra escasearían un poco, pero... Quiérete. El 6 de julio, Annie Britter llegaba a Francia. En su viaje se reencontró con Annie Morgan. Le estaba... Esta le presentó a Edith Wharton, quien habían creado una fundación en la cual recibirían a los niños que se habían quedado sin padres y ofrecían trabajo a las mujeres. Admirada por la gran labor que realizaban, que no dudó en compartir con ellas algunas sugerencias que vio pertinente hacer. ¿Quién mejor que Annie Britter? Para aconsejar, pues había crecido en un orfanato. Decidió apoyarles y crear un plan para ayudar a los chicos. Una semana después partía de nuevo hacia América llegando a un caluroso 20 de julio de 1915. Nuevamente en Chicago se siente con las convicciones firmes de lo que deseaba hacer con su vida. Una mañana de mayo, Susana fue sorprendida dando arcadas por su madre y ella ya sospechaba algo. Obvio es su madre, porque algo en el rostro de su hija denotaba... ¡Cambio! Al principio lo achacó al viaje el cansancio constante, pero luego estaban los olores, el que tanto antes deseaba y disfrutaba cuando se desvelaba en el teatro ahora le era repulsivo. El aroma del café, ya ni digamos beberlo, por las tardes se veía feliz y radiante, hasta que le daba su dolor de cabeza y se retiraba a dormir. Hija, ¿estás bien? Se acercó a la cama donde Susana se asomaba al borde con la cabeza roja y como si estuviera convulsionando. Lo intentaba más. Nada salía. Era como si estuviese... como si tuviese una bola en su garganta y que quería explotar. Su madre se sentó cerca de ella y con su brazo izquierdo le rodeó por los hombros mientras que con el derecho la sostenía de la frente. Susi, ¿qué me vas a decir? ¿Qué es lo que pasa? Sus palabras están impregnadas de súplica y orden. No sé, mamá. Solo... me entraron unas enormes ganas de vomitar. Pero no podía, de seguro. Me siento mal. Yo creo que me sentó mal la cena de ayer. A ver, Susi, no me quieras ver la cara. A ti no sé, te sentó mal la comida. Es que... mamá, es que... no sé entonces qué puede ser. Hija, creo que estás embarazada. La rubia perdió el color por completo, el pañuelo con el que se estaba limpiando, la boca cayó en su regazo y sus ojos azules se abrieron como platos. ¿Cómo dices? El vértigo se apoderó de sí. ¿Embarazada? Los días en los que George había pasado con ella en la habitación vinieron en su presente y las seis veces en las que le había hecho su mujer palpitaron en su vientre. No soy médico, pero tengo mis sospechas. El semblante de la mujer era duro y serio, pero ver las lágrimas en el rostro de su hija la estremeció, la abrazó hasta que se serenó y volvió a pedirle ¿Ahora sí me vas a contar? Asintiendo con la cabeza y mirada baja comenzó a narrar cómo pasó todo, pero reservando para sí las descripciones explícitas de los actos sexuales. Mamá, yo... yo lo siento, no debía hacerlo, perdóname mamá. ¿Él te obligó? Fue lo primero que dijo después de escuchar toda la historia y la razón por la que el joven no les visitaba. No mamá. ¿Te sentiste culpable o humillada? No. ¿Lo amas? Sí. Entonces, ¿por qué no lo buscas? Ante la cara de incomprensión se explicó. Lo amas, eso está claro. Y ha sido una discusión sin sentido por la cual has decidido dejarlo. Eres caprichosa, eso... de eso yo tengo la culpa, pero resulta que vas a tener un hijo de él. Me hubiese gustado que ese bebé fuese concebido en el seno de un matrimonio como pasó contigo. Mamá, yo... pero al oír la palabra caprichosa y recordar la discusión con él pensó que posiblemente se haya excedido y le pidió que le acompañe a ver al médico. Claro que sí, hija. Cuando llegaron al hospital y esperaron que el doctor les atendiese, vio a lo lejos como su querido George Butler hablaba con una enfermera de melena corta. La conversación parecía muy amena. Los celos se hicieron acto de presencia y quería que sus ojos fuesen como proyectiles. Para poder acribillar a esa mujer que estaba coqueteando con su nombre. Pero a la vez el enojo le impidió que se acercara donde ellos estaban por lo que decidió continuar con la cita médica. Sin decir nada a su madre lo que quería era regresar a su casa. En definitiva no pensaba volver a hablar con ese George. A pesar de los reproches de su madre no le dijo las razones por la cual había decidido no hablar con él. Tenía pensado que con el dinero de la indemnización de parte de la compañía de teatro podría utilizarla para poder criar a su hijo mientras luego tendría que haber alguna otra forma de poder salir adelante. Conforme pasaban las semanas siguientes iba creciendo su vientre y continuaba las visitas de control al médico todo marchaba bien. Seguía sin verlo y deseaba que eso no cambiase. Pero un 18 de octubre que se lo había encontrado justo cuando estaba a punto de abandonar el hospital entró en pánico. Menos mal que estaba en la silla de ruedas y de espaldas a George. De lo contrario podría jurar de que se habría dado cuenta de su enorme barriga escuchó como intercambiaba saludos con su madre. Sin valor de dirigirle la palabra ni siquiera mirarlo simple y sencillamente quería marcharse del lugar pues de reojo se percató que cerca de él la sombra de la misma enfermera de la vez anterior y no quería pasar por el momento bochornoso de que se la presentase como su novia. De camino a casa iba muy callada pero sus pensamientos trabajaban a mil por hora. Ahora entendía el predicamento que se había visto Candy en la anterior Navidad cuando había ido a buscarla al hospital. Debe haber sido muy incómodo saber que el hombre que tanto ama está indeciso entre seguir el llamado de su corazón por la enfermera su gran amor por la obligación a quien por haberle salvado la vida había perdido una pierna en el accidente del teatro nuevamente cae la carga de la culpa sobre sus hombros. Para Sara Ligan las cosas eran muy grises bueno casi negras su marido había abandonado la residencia familiar y lo peor de todo es que había empezado los trámites de divorcio algo algo un poco común en ese tiempo los que hacían siempre era la mujer que le quedaba muy perjudicada ante la sociedad por lo que le suplicó lloró y se arrodilló para que desistiera de la idea pero no logró convencerlo se había mudado a un apartamento al centro de la ciudad con su hijo Neil y esta a su vez le dijo que pensaba entablar una relación seria con la insignificante secretaria de William Albert Andri claro que desde un principio puso el grito en el cielo y dijo que no le parecía bien de ninguna manera aceptaba que se realizase con una mujer que fuese de una clase social menor a la de él una trabajadora por el amor hermoso en que estaba pensando con lo que se había esforzado en criarlo y darle los mejores estudios para que ahora viniese a fijarse en esa simplona no en una señorita decente de las familias de su propio círculo social pero por más que se opuso y presentó argumentos según ella de validez de nada sirvió Neil seguía firmemente su deseo de estar con Alice Reyes y continuar con sus estudios en la universidad después de la boda relámpago de su hija y que esta marchase a España junto al varón de la casa de Camaño se quedó sola ignorando la energía que le impulsó a presentarse en el juicio de Mark Fischer y escuchar los cargos que se le imputaban las pruebas que presentaron el veredicto del jurado y la sentencia del juez aunque este era amigo de la familia no fueron aceptados los cargos de asesinato de Edward Carcetti William Andry y su esposa Evadney pues habían pasado muchos años y el caso había proscrito más sin embargo fue tomado en cuenta a la hora de dictar la sentencia pena capital Sara quedó devastada fue la última vez que vio a su marido y su hijo y que su amante así que para evitar las sabladurías decidió regresar a su residencia en Ledwood patrimonio que pidió para sí al firmar los papeles del divorcio en su despacho de la mansión Albert volvía a guardar la cartera en el sobre que había recibido de Candy en ella le contaba que estaba bien que el trabajo era interminable pero que no se rendiría y daría la mejor de sí había celebrado su cumpleaños número 17 junto a sus amigos que había hecho al estar tratando con todos sus compañeros de trabajo a pesar de los escasos recursos que había en todo el país y sus amigas habían conseguido hacer un bizcocho para que pudiese soplar la vela también le explicó la nueva creación de Madame Curie y la unidad móvil de radiografías se había propuesto en aprender a manejarlas y quizás con eso se viese en la necesidad de ir cerca de la línea de fuego pero para ayudar a los soldados heridos no tenía miedo y pedía que rogaba a Dios por ella y por todas esas almas que pudiesen ser salvadas le pidió de favor que saludara a todos de su parte y que no se moleste mandarle su mesada que la utilice en el hogar de Pony que ellos la necesitaban más posiblemente le sería muy difícil escribir con frecuencia por esa razón su carta era tan extensa expresaba bien cuanto los quería a todos y a cada uno y esperaba volver a verlos pronto por esa razón había que pedir a Dios para que la guerra terminase pequeña tú siempre pensando en lo demás aún estando cerca de las puertas del infierno te preocupas por nosotros se nota cierta alegría en tus cartas pero no no estoy seguro que sea la genuina Candy la que trazó las palabras pequeña ha sufrido tanto y no sé cómo ayudarte decidió pues ese día caminar hasta las oficinas centrales y vestir tan elegante usando sus peculiares trapos de cuando aún no era presentado como el jefe de la familia sería un paseo para despejar su mente cuando ve como una persona cae al suelo porque un niño chocó sin querer por estar jugando e inmediatamente se acercó para ayudarle a ponerse en pie ¿se encuentra bien? sí, gracias no se preocupe permítame le tiene la mano cortesmente y el desconocido la acepta entonces se percata que para vestir como un hombre esa figura era muy fina llevaba los cabellos sueltos y mayor adorno unos hermosos ojos negros brillantes le miraban intensamente labios finos y rosados sin duda alguna de esas facciones finas no son de un hombre ¿quiere que le ayude o le acompañe a algún sitio? por quien me toma sé perfectamente lo que hago no hace falta gracias voy al hospital Santa Juana discúlpeme no era mi intención ofenderle permítame presentarme yo soy Albert Fleur Kelly se hace tarde hasta luego caballero y gracias hasta luego Fleur espero verle pronto el desconocido no dijo nada más y se sonrojó y prosiguió con su camino él solo le dio marchar sin duda esa mirada la había intrigado cuando llegó al despacho buscó en sus papeles pero no podía concentrarse en más de una ocasión George debía ponerle frente a las narices la hoja que buscaba porque el rubio no atinaba ni una William se encuentra bien le veo un poco disperso el día de hoy digo George ¿tú crees? estoy seguro amigo lo siento estoy dando más trabajo no te preocupes en fin dime qué pasa y seguro así nos pondremos pronto a concentrarnos en el trabajo ah George verás hoy me encontré una persona muy curiosa ¿en serio? ¿te has fijado en alguien? bueno sí una mujer al menos eso creo que es está bien cuéntame ten cuidado porque hay mujeres que hoy en día vienen con paquete hay mujeres que traen antena integrada hasta te ve cable oh es verdad estoy muy seguro porque vestía un traje azul de hombre pero no sé había algo que no me terminaba de convencer ¿sabes lo que te quiero decir? ajá no mmm las acciones de su rostro son muy finas su mandíbula no es muy cuadrada para tener más de 25 años aparte no se le ve que sea muy fornido ¿y sabes cómo se llama? Fleur Kelly bueno según el hombre de los rasgos físicos indica que es una mujer excepción de la ropa ¿eso es lo que tiene de tan disperso? bueno en parte es que ella se le nota una seguridad ese aire de autosuficiencia y ¿y? sus ojos parecían como la oscuridad de la noche y pude verme reflejado en ellos y ahora ahora no los puedo olvidar vaya ¿quién lo diría? aún en verano Cupido sigue trabajando ajá no te burles George de la Silva ¿de qué se puede burlar George? pregunta Archie quien en ese momento entraba al despacho de su tío a tu tío le gusta una mujer ¿en serio? sus ojos se verían desmesuradamente ante la sorpresa ¿qué pasa Archie? ¿por qué esa cara Archie? es que no sé nunca te vi interesado por ninguna por ninguna mujer yo pensaba que tú se rascaba la cabeza queriendo recordar me sorprende que te guste una pequeño ¿y quién es la afortunada? ¿la conocemos? Fleur Kelly oye se quejó Albert al ver que su gestor había soltado el nombre tan fácilmente Archie ignoró pues ese nombre le sonaba de algo ¿Kelly? susurró ¿qué pasa? no me dijiste que fuese un secreto Albert es culpa mía ¿has dicho Kelly y vas sola? ¿la conoces? bueno no en persona y si si es quien creó puede ser la doctora que conoció Candy en el hospital móvil cuando construían las vías del ferrocarril Grey Town es cierto ahora recuerdo las esperanzas regresaron al rubio luego de indagar un poco supo que la doctora finalmente había regresado a trabajar al mismo hospital que Candy por falta de personal que había sido enviado a Europa la esperó un par de veces a la salida con sus ropas simples logrando entablar conversación con ella después de contarle que conocía a su antiguo asistente rubia y que con mucho tacto y paciencia revelarle la relación entre ellos por supuesto que en un principio le parecía todo sacado de un cuento a Fleur ese hombre alto y de ojos azules le atraía mucho más de lo que quería admitir por eso permitió que se acercara pero manteniendo la prudencia constante hasta que le comentó que era familia de Candice White la misma enfermera que le había ayudado a Grey Town a ella y a su hermano por esa razón se atrevía a confiar en él tan caballero y buen mozo lo que más le agradaba es que no tenía aire de grandeza y disfrutaba de las cosas sencillas y empezaba a conocer los misterios al misterioso William Albert Andry padre adoptivo de Candy Candy te voy a dar juete pequeña pero Albert no señora tú eres mi niña hacen una linda pareja comentaba la familia Elroyd Emilia Elroyd a Gloria y Archie que la acompañaban a la hora del té cuando vieron a la pareja aparecer por los jardines los novios estaban coordinando los preparativos de la boda junto a la matrón ¿y por qué me vas a dar juete Albert? porque eres mi niña y te estás portando mal pequeña rompiste los jarrones de la casa es verdad es que sí dijo Gloria deberías apuntar a la doctora Kelly en la lista de invitados y sentarla al lado de Albert Gloria de acuerdo tía ¿es necesario que sean 200 invitados? Archie no solo son familiares más cercanos socios del consorcio tus amigos y la familia de la señorita Freeman 201 si contamos con Kelly ¿Kelly? yo creo que hay un puerto destruido comentó en son de broma la novia tranquilo cariño no pasa nada hay que enviar las invitaciones esta misma semana para que la familia que está en el exterior pueda estar a tiempo para la boda sí esas ya las tengo listas las de España Escocia y Reino Unido estupendo me encanta tu sentido del orden Gloria para el 15 de agosto ya deben estar enviadas las demás invitaciones a las otras ciudades y tú Archie debes entregar a los familiares cercanos junto a tu novia está bien está bien tía gracias por su ayuda señora Elroy dijo Gloria por favor Gloria debes decirme tía pronto serás parte de la familia está bien tía los meses pasaban y poco a poco todo estaba listo la prueba del vestido del traje de novio los regalos fueron llegando poco a poco y la confirmación de los que estarían en ese día especial como una niebla que se posaba sobre su cabeza imagínense borrosas se presentaban ante él cane de pie con los lazos rotos recorriendo su melena en los dos coletas distintivas un viento de oriente soplaba un aire pesado alejando cada vez más la imagen de la rubia ya no puede distinguir las facciones de su rostro oye un murmullo pero no lo entiende sus lazos del cabello se sueltan y se van con el viento ahora la imagen cambia la piel palidece sus cabellos se tiran al vuelo sueltos cubriendo su rostro un vestido blanco de algodón de mangas largas y volante en los puños un escote cerrado en encaje parecido a una mortaja ve como ella extiende la mano pidiendo que no la deje cuando intenta alcanzarla una rosa blanca cae sobre su palma la acerca para verla mejor y se da cuenta que es una dulce candy al reconocerla ésta empieza a perder todos sus pétalos que se escapan con la brisa cuando vuelve a su vista donde está la mujer ésta se encuentra cada vez más lejos y dulces candies caen del cielo siente un vacío apoderarse decía el tiempo que un escalofrío recorre su espina dorsal candy su respiración se había agitado una sensación de miedo corría por sus venas se llevaba una mano a su frente donde se daba punzadas qué significa este sueño estos pies un candy cada vez es más frecuente su pesadilla y le cuesta descansar el verano está por concluir la angustia de no saber nada de su hija le perturba desde que fue asignada la unidad móvil de radiografía las trincheras sólo había escrito una vez una carta corta saludando a todos que se encontraban bien muy impersonal para su gusto acrecentando su preocupación el 13 de octubre a primera hora de la mañana recibió un telegrama del ministerio de defensa francés presentando sus respetos ante la pérdida de la valiente enfermera Candice White-Andre era en ese momento que entendía ese dichoso sueño ella se había alejado su inconsciente se había estado diciendo siempre y no lo quiso ver se lo estaba diciendo siempre no lo quiso ver no supo darse cuenta a tiempo para impedir semejante tragedia por querer huir de su dolor por perder a Terry poco a poco había seguido su camino separándolos eternamente no había marcha atrás George George corría desesperado hacia el despacho de la residencia así ¿qué sucede Albert? le respondía nunca había visto al rubio perder los papeles quiero que por favor me acompañes quiero que me firmes esta información le entregó la nota cuando confirmame cuando termino de leer no sale de su asombro vamos George no pierdas el tiempo ¿qué sucede? porque tanto alboroto Albert se acercaba a Archie a ellos pero fue ignorado el asistente continuó en Francia son las dos de la tarde la hora de la comida espero poder encontrarlos por favor George se ve perfectamente que no le hacía falta dar más explicaciones su amigo siempre tan eficiente ¿qué sucede William? también la tía abuela preguntaba William ¿qué sucede William? pues era algo inhóspito en su sobrino comportarse de esas formas vio como su asistente partía corriendo tía Archie ¿será mucho pedir que este día no salgan de la casa? ¿por qué? hoy tengo la visita de Juan Cárdenas en el despacho por favor Archie en su momento os daré las explicaciones pertinentes pero por favor no salgáis de la mansión muy bien pero por ahora ven a desayunar son huevos revueltos con uña de pantera y tres gominolas de azúcar pero ante la mirada suplicante de su tío no dijo más Archie las siguientes horas fueron eternas para Albert miraba el reloj constantemente Archie se mantuvo mandando a Marcos a la oficina central André donde llevaba trabajando un par de meses después de haberse graduado la tía Elroy estaba en su salón del té con su trabajo de punto hasta que finalmente casi a mediodía George regresaba a la residencia habló con el ruido de su boca él le habló al rubio unos minutos en el despacho a solas Albert dime pero Emilia y Archie no quisieron esperar más sabían que algo pasaba nos puede decir de una vez qué es lo que pasa Albert interrumpieron en la estancia sin llamar tía Archie por favor tomen asiento e intentó explicarse mientras espera a que se acomoden verán sorbió sus pocas lágrimas para mantener en Teresa es que es que es que es que es que es que Candy ha muerto ¿qué? con el mismo impulso se puso de pie Elroy y se desvanecía la acomodaron en el sofá estás mintiendo seguro se han equivocado chillaba el castaño todo nervioso la noticia está confirmada George encargó de verificar los hechos pero ¿cómo? ¿cómo fue? ¿qué pasó? los alemanes detuvieron un grupo médico que ayudaba a los heridos se supone que a eso iba ¿no? eran heridos de la triple entre las tres líneas enemigas tristemente la señorita Candy iba en esa comitiva de rescate el 12 de octubre fue fusilada junto a la señora Edith Cabell William dime que eso no es cierto interrumpió la mujer la narración con su rostro cubierto de lágrimas lo siento tía pero la verdad cada uno dejó salir su dolor ¿qué pasará con sus restos? el equipo de la inteligencia ha ido a recogerlos están llegando mañana a París a calle Yulis Clareti 14 en el cuartier de Muetti preparan los cuerpos para ser preparados repartidos repatriados ¿estás seguro? sí lo solicité explícitamente la mansión de los Andres se sumió en el dolor George le envió la penosa tarea de comunicar a los demás familiares la terrible noticia del fallecimiento de la heredera poco a poco fueron llegando los más íntimos Gloria Neil Alice Fleur y Raymond Ligan las oficinas cerraron ese mismo día hasta el 14 de octubre George dime Albert serías tan amable de enviar este telegrama a Terry esta es la dirección que me comentó en donde se hospedarían está bien yo me encargo el rubio regresó a la penumbra de su alcoba la noticia de la muerte de Edith Covell y Candace White conmocionó a centenares de personas de los diferentes continentes en Estados Unidos saber que era una enfermera ciudadana hija de una poderosa familia que había sido ultrajada de esa manera enervaron los ánimos de los altos mandos haciendo presión para actuar en la guerra aunque parece triste pero fue una pieza clave para convencer el país de la necesidad de declarar la guerra de los aliados en especial a Alemania por esas vidas que se habían cegado desde sus inicios por haber hundido del RMS Lusitanía y ahora esa hija de la patria antes que cerraron la oficina de correos Terry se presentó para responder al detalle de su amigo Albert cartera lo siento señor pero estamos por cerrar señor por favor cero mensaje rápido ante la cara de dolor del joven no pudo negarse está bien miró el reloj colgando anunciando las ocho de la noche llegaré quince minutos tarde a cenar es un telegrama con carácter urgente de Estados Unidos para Estados Unidos tranquilo tranquilo hijo no corra tanto el señor de unos setenta años acomodaba su boina y cogía el bolígrafo para apuntar ¿a quién va dirigido? para Albert Andry la impaciencia de Terry se asomaba ese señor era lento muy lento para su gusto si gusta lo puedo escribir yo dice a la vez que arrebata el papel y pluma y siguió llenando los espacios donde debe ir a dirección estimado Albert gracias por avisarme lamento la pérdida nuestro amor no estaba destinado a vivir mañana os envían la ceniza solo me quedo con un recuerdo de ella hermanos en la distancia Terrence Grand Grand entregó la hoja vio como el abuelo taquigrafiaba la nota diez minutos después pagaba el servicio y regresaba al hospital